Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paula Vélez y hoy estoy en un lugar súper espectacular con una música demasiado sabrosa, estando con varias personas de diferentes mundos, de diferentes países, estamos súper súper felices de compartir estos espacios que Medellín nos presta para conocer y para escuchar esta música. Los invito para que vengan a la Feria de las Flores, para que conozcan y para que se las oyen completamente.